Deja que la gente hable, deja que le gana la lengua Yo te quiero más que nadie, me venga lo que me dejen Pa' mi tu labio yo quiero y pa' mi tu labio yo quiero Pa' mi tu labio yo quiero, me venga lo que me dejen Pa' mi tu labio yo quiero y pa' mi tu labio yo quiero Segundo y tercero, a los rumores lo tengo que dar Y vuelvo en 180, ay Deja que corra al aire que la gente hable con mentiras Que yo mire contigo, que me dé motivo pa' dejarte Ay, como tu boca no hay Ay, quiero que corra al aire que la gente hable con mentiras Ay, que yo mire contigo, que me dé motivo pa' dejarte Ay, como tu boca no hay No sé si te has dado cuenta, no he podido coger el sueño Que yo mire contigo, que me dé motivo pa' dejarte Ay, como tu labio yo quiero y pa' mi tu labio yo quiero Ay, como tu boca no hay Dice, ay conmigo Ay, como tu boca no hay Dice, no sé si te has dado cuenta, no he podido coger el sueño Que yo mire contigo, que me dé motivo pa' dejarte Y yo me siento que me siento tanto pesos Que es la recta, me la mano Como un supuesto torero No, te creas lo que grises Pa' ti tus labios yo quiero No lo cambio pa' te aseguro Ni fidecia de mi torero Ay, como tu boca no hay Deja que corra al aire que la gente hable con mentiras Ay, que yo mire contigo, que me dé motivo pa' dejarte Ay, como tu boca no oí Ay, que corra el aire que la gente habla con mentiras Ay, que yo mire consigo, que me des motivos pa' dejarte Ay, como tu boca no oí Y dice, rojita no sonamos porque ganamos ahorita Dice, rojita no sonamos porque ganamos ahorita No se escuche señores Lojita no sonamos porque ganamos ahorita Lojita no sonamos porque ganamos ahorita Se acabó, se acabó, se acabó La música se va bailando El yo dice que se le gustó Ay, que me quiten lo bailao Se acabó, se acabó, se acabó La música se va bailando Ella dice que es el oso ¡Ay, que le quité lo bailao! 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 Aquí nadie quiere saber nada Aquí todo el mundo se compra y se vende Y cada persona en su mundo Y cada una vive como quiere Por eso nadie pregunta ¿De dónde vas o de dónde viene? Y aquí es que nosotros ¡Oye, los chivatos! ¡A los chivatos! ¡Nadie lo quiere! ¡Cántalo! ¡Tú tienes la llave! ¡A los chivatos! ¡A los chivatos! ¡Lo quiere! ¡A los chivatos! ¡A los chivatos! ¡A los chivatos! ¡A los chivatos! ¡¿Qué pasa? ¡Cantalo! La luz que a mí me ilumina, ya se está apagando Qué mal me ha caído la vida, voy de fracas a un frangazo La luz que a mí me ilumina, ya se está apagando Ay mamá, dame dinero, que se va a comprar ajaca Pa' mi peza bandolero, por una gitarra guapa Ay mamá, dame dinero, que se va a comprar ajaca Pa' mi peza bandolero, por una gitarra guapa Mamá, mamá, ya no me quiere, mamá, mamá, yo suby lloro Porque los besos que me daba, los paparitos los añoros Ay mamá, 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 yo suby lloro Porque los besos que me daba, los paparitos los añoros Soy pesajero del amor, y mis canciones voy cantando Si tú vas a cantar como yo, ya no me estás enamorado Soy pesajero del amor, y mis canciones voy cantando Soy tú vas a cantar como yo, ya no me estás enamorado Para el noche me tiene colorado Para el noche me tiene colorado Para el noche me tiene colorado ¡Muchas gracias!